Para venir a verme, sin vosotros probablemente no sería posible también hacer este espectáculo, vamos a seguir con un siguiente tema, y es la primera vez que lo voy a cantar en un escenario, en directo, ya que es una persona que es muy influyente en el mundo de la música, muy difícil de cantar por él, ese chico se llama David Bisbal, y yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible, lo voy a hacer a mi manera. La canción se llama Dígale, es una de mi estilo, maladita, y después seguiremos con más rumitas. Repetir, pues bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido, y simplemente, bueno, reacción para todos ustedes, y para todo el mundo que le guste David Bisbal, cuando quiera. No he podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo vi, La dejé por conquistar una ilusión, y perdí su rastro, y ahora sé que se da todo lo que yo buscaba. Ya no estoy aquí, buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale, que yo siempre la adoré, y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto, y muero yo, que sé, y dígale también, que solo junto a él ya puedo respirar. Me brillo las estrellas y a mi sol, me calienta, ya estoy, y solo aquí, no sé a dónde voy, por favor, mi guía de usted, no, no, irá y amá. Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias y solo está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La febrilla de besos que entre mil caricias La llevaba a la locura y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo desee Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar Me brillan las estrellas y al sol Me calienta y estoy muy solo aquí Yo siempre, por favor, dígale usted Oh no, dígale 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 Oh no, dígale